¡Sí, lo agradezco! Sin obvio ser es así, que la Nación y el Estado os lo demanden. Muchas felicidades, enhorabuena y adelante con la sesión. De la 60ª legislatura. Algunas familias han sufrido cambios en su estructura. Otros criterios que deben ser la dedicación que haya tenido cada progenitor de los 12 años. Pamela Lisset Ortiz Navarro, para el que continúo con la lectura. De la Constitución Política del Estado de Sonora. Razón por la que resulta de gran encarce emocional. Que el artículo 186 del Código de Familia sea... ...este tema, que por su principal incidencia actual, viene a convertir... ...elité de la Constitución Política del Estado de Sonora. ¡Por favor, no se le va a convertir en un álbum! ¡Tuba, no te le va a convertir!